Y yo quería hacer todas las decisiones correctas. Si ya como que nos estábamos apegando un poco, como que uno ya se va dando cuenta, ¿no? Que se está yendo por otro lado. ¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a mi canal. Yo soy Angela Rose. Y hoy estoy en un videollamada con mi novio peruano, Álvaro. Hola chicos, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro. Bienvenidos al canal de Angela Rose. ¡Yes! Bueno, ustedes han escuchado mi perspectiva de cómo conocí a Álvaro. Pero hoy día tengo algunas preguntas para Álvaro. Y él voy a contarles la verdad. Así es, toda la verdad aquí conmigo. Si eres nuevo, no olvides de subscribe y haz clic en el timbre. Suscríbete ahora. ¡Así que comencemos! Supone que Álvaro estaré aquí. Pero no sé si ustedes han escuchado algo está pasando. Pero corona, no, corona algo. Así que él tenía un boleto, pero eso fue cancelado. Así que él está en Perú y yo estoy aquí en Estados Unidos. Bueno, sí, me gastaron mi vuelo. Pero bueno, hay que acatar las normas. Así que quédense en su casa. Yo y ustedes tienen algunas preguntas muy interesantes para Álvaro. Y chicos, por cierto, no podemos ver el cara del otro. Vas a ver nuestras reacciones, pero no estamos viendo. Empezamos de principio. Yo acabo de terminar escuela secundaria y la tía de Álvaro, una amiga de mi papá, sabía que yo voy a viajar a Perú. Así que Álvaro, ¿sabías algo de yo antes de venir? Bueno, yo me enteré que Ángela estaba viniendo a Perú quizá una semana antes de que venga. Estamos una parrilla familiar en mi casa. Y mi tío nos dice a mí, a mis hermanos, bueno, va a venir una amiga de María. Y saqué la pasada, reseñé el de Perú, ¿no? Y yo la verdad no le di mucha importancia porque en ese tiempo estaba bien enfocado en mis estudios, así que salía muy poco. Así que tenía mucha focaliza en sus estudios, más que tener una novia o algo así. Sí, así es. ¿Tenías una novia antes de yo? No, no, la verdad que no. Desde hace mucho tiempo. Así que no tenía como ninguna amiga muy cerca en ese tiempo. Nada de novia en ese tiempo. Estabas muy focalizada en sus estudios. Sí, ni una chica. Todo en los estudios. ¿En ningún punto piensaste que quieres estar conmigo o conocerme o algo? ¿Nada? ¿Nada? Antes de conocernos, la verdad que no... ¿No vi ningún de mis fotos? Creo que no. Hasta que viniste no vi ni una foto tuya. Y quizás sí, se me pasó por la mente. Pero... Pero no, la verdad que no. Ok. Así que luego yo fui a Perú para conocer la cultura y para conocer más gente y todo de eso. Así que llegué a la casa de María. ¿Cuál fue la primera vez que me viste? ¿Y qué fue tu primera impresión? Bueno, la primera vez que la vi fue... Habrá sido quizás eso de las 7 de la noche y yo estaba en mi cama echado y mi mamá me toca la puerta. Y no me acuerdo qué me dicen, pero me presentaron a Ángela y yo le dije, ah, hola, ¿no? Recuerdo después de eso, su papá y Álvaro empecé a hablar y no entendí nada de lo que estaba diciendo. Pero Álvaro no me importaba para nada. Solo empecé a hablar con su padre. Solo di como, hola, y luego me ignoraba. Sí, bueno, yo pensaba que estaba haciendo lo suyo y estaba haciendo lo mío y nada, pues un hola y un chao. No leí mucha importancia en ese momento. ¿Es porque soy fea? No, no. No tenía la mente en otra cosa en ese momento. ¿Quién? Nadie. Es porque yo estaba gordo. Hace dos años creo que tenía 20 pesos más. Es por eso. No, pero la verdad, la primera vez que te vi sí pensé que eras bonita, ¿no? Una chica muy bonita. Pero yo estaba haciendo lo mío, como te decía, y creo que tú también estabas descubriendo lo tuyo. Bueno, sí. Yo creo que por eso sentí mucha curiosidad por Álvaro y quería conocerle más. Sí, quizás si es que no hubiera hecho eso o si es que te hubiera dado mucho más atención, quizás no hubiéramos terminado siendo juntos. Sí, tal vez. Bueno, después de eso, ¿no pensaste en mí para nada? No, la verdad que no. Yo estaba haciendo lo mío y una noche mi hermano me dice, vamos a ir con Gangel a tomar una cerveza a separar en Kennedy. Y le dije, ya, bueno, vamos. Tenía un poco de tiempo libre. Y ahí fue cuando experimenté a Ani por primera vez, que hicimos click, nos caímos muy bien. Y hubo esa química desde el primer momento de llevarse bien. Y después de ese momento empezamos a textear y hablar un poco más. Sí, así que ese día, ¿qué hicimos? Bueno, tomamos bastantes cervezas. Hablábamos todo en inglés. Así que, nada, nos divertimos, hablábamos sobre Perú, sobre la vida y nada. ¡Decir la verdad! ¿Cuál es la verdad? Usé, tomé muchísimo ese día. Sí y no, en verdad, porque depende, es relativo, ¿no? Hay gente que toma mucho y en verdad no le pasa nada. Y hay gente que toma muy poquito y está borracho. Pues sí. Eso fue mis primeras conversaciones con él. Y él me estaba diciendo que él hace competencias de tomar cerveza y él estaba tomando vasos enteros en uno. Y yo estaba como, ese es mi tipo de chico. Ah, sí, ahora que recuerdo, sí. A mí siempre me gustó las cervezas. Ahorita me gusta tomar una cerveza de vez en cuando. Y en esa época, hace unos tres años más o menos, cuando salió a mis amigos, nos gustaba tomarnos una cerveza. Y no sé, desarrollé la habilidad de tomar cerveza como agua y pasaba nomás. Yo estaba imaginando como una competencia de verdad. Como hay precios para el ganador. En serio, yo estaba pensando eso. Ah, yo pensé que sí sabías que era algo pequeño, ¿no? Era como una competencia internacional o algo así. Pues ahora que sé la cultura peruana, ahora sé más o menos cómo es. Y sí, esa noche solo nos tomé. Luego fuimos a casa, ¿no? Sí, luego fuimos a la casa y como les decía, hablamos un poco más y textábamos. Y bueno, quedamos para salir los dos solos. Una de las primeras veces que salimos fue a una discoteca. Bueno, bueno, pues, 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 primera de eso, yo tenía su Snapchat. Yo tenía, tú tenías mi Snapchat. Sí, porque estábamos hablando en Snapchat. Fuimos a hablar mucho, ¿no? Por texto. Sí, empezamos a hablar mucho. Sí. Sí, hablábamos bastante. Sí, cada día. Sí, pero quiero aclarar que Ángela era la que me hablaba a mí. Yo no le hablaba a ella. Oh, yes. Bueno, sí, cuente. Nuestra primera vez. ¿Cómo recuerdas ese día? Bueno, habíamos quedado con Angie en salir a una discoteca con unos amigos. Y ya habíamos estado hablando y quizás saliendo. ¿Fuimos a una casa primera de salir a la discoteca? Sí, creo que estuvimos en mi casa tomando con unos amigos. Y de ahí fuimos a una discoteca. Y ya con Angie, ya me hubo salido antes y ya como que nos estábamos apegando un poco. Como que uno ya se va dando cuenta, ¿no? Que se está yendo para otro lado. Y en verdad, nuestro primer curso fue como de película. Porque entramos a la discoteca y estábamos tomando y bailando y bailando. Y bailamos un montón. Y en eso que ya como bailas con pareja y bueno, nos dimos un beso. Y de verdad fue muy bonito y fue como de película. Sí, mientras bailamos, ¿no? Sí, fue mientras bailamos. Fue bien divertido. Me acuerdo bastante esa noche. Me acuerdo cómo bailábamos. Me acuerdo también haber pensado que ella bailaba diferente a la chica peruana. Por el estilo. Pero bailaba muy bien. No bailaba mal, solo diferente. Sí, eso también es lo que yo estaba pensando. Porque yo recuerdo que Álvaro sabe mucho de salsa o algo así. Y yo estaba tratando. Pero después de un tiempo me cansé y yo estaba como solo como así, así. Sí, y de ahí, bueno, regresamos. No, estás olvidando una parte muy grande. ¿Qué parte? Casi echamos del club. ¿No recuerdas? No, de verdad no recuerdo esa parte. ¿Cuál club fue eso? Fue en Camino del Inca. Creo que fue, creo que se llamaba Mía. Sí, Mía. Tú sabes que eres Mía, Mía. ¿Cómo sentiste en ese punto? Como soy una chica al azar o tal vez podemos ser amigos y pasar tiempo juntos y... Bueno, la verdad fue un beso muy bonito. Me gustó bastante. Y ahí fue cuando empecé un poco a imaginar como que una relación con Ángela. Y dije, sí, ¿por qué no, no? De hecho, tenía en mente que se iba a ir y no sabía qué iba a pasar, pero estaba viviendo el momento y estaba muy feliz. Yo también, yo también. Pero ¿recuerdas que estábamos hablando por Snapchat? Ah, sí, el día siguiente yo me fui al gimnasio temprano y me llevó un mensaje un poco largo de Snapchat. Y era de Ángela y dije, ah, ¿qué habrá? ¿Qué querrá decir, no? Y bueno, me dijo, pucha, que sí, que nos dimos un beso y todo, pero que como que actúe normal, no entendí. No me acuerdo mucho lo que mandó. Yo creo que... Quizás por el hecho de que estaba viviendo con mi tío o no lo sé, no me acuerdo muy bien el mensaje. Era básicamente, no pasa nada, creo, ¿no, Angie? ¿Qué dijiste? Fue como... No sé, pero recuerdo tú responder algo como... Yo no hablo el inglés muy bien, pero eso está traducido en Google. Pero... Eso no fue así, eso no fue así. Y luego me dijiste como, no, no te preocupes como tú quieras, ¿no? Como no te preocupes, no somos como tan serio o algo. Porque me sentí un poco de miedo. ¿Por qué? ¿Por qué tenías miedo? No sé, porque yo sentí como... I don't know. No, pero era una experiencia muy nueva para mí. Y todo era muy nueva. Así que todas mis decisiones fueron muy importantes como comenzar de nuevo. Y yo quería hacer todas las decisiones correctas. Sí, tenía un poco de miedo. Pero al fin todo salió ok. Sí, yo me acuerdo haber respondido, bueno, está bien, no te preocupes. Y me fui a terminar mi entrenamiento y normal. Y seguimos hablando, saliendo, normal. Bueno, quizás ese mensaje quedó en el vacío porque seguimos como saliendo. Y seguimos acercándonos el uno al otro. Y creo que luego ya estábamos pasando muy bonito. Sí, después de eso creo que nos cerquemos mucho. Como estábamos pasando todo el tiempo juntos. Y él fue como mi lugar de seguro. Como sentí que puedo confiar en él. Y estábamos divirtiendo mucho. Y tenía muchísima confianza en él. Sí, bueno, la verdad que al toque agarramos confianza. No era para nada incómodo, no había momentos incómodos. Nos divertíamos, nos reíamos. No había momentos que no era bonito. Y nos como encajamos muy buena. Como nuestro sentido de humor es súper graciosa. Cuando estamos solos juntos, estamos muy, muy tontos. Bueno, sí, un poquito tengo que decir. Pero lo pasamos bien. ¿Cómo pasa ese tiempo para ti? Bueno, después de ese primer beso. La verdad que el tiempo se pasaba volando. Porque la pasamos tan bien. Que de verdad los días se pasaban. Ni nos dábamos cuenta. Hacíamos un montón de actividades. Tuvimos varios museos. Y ahí nos tomamos una foto. No sé si han ido a ustedes. Aparte de las leyendas. Que hay un corazón en la entrada. Hecho de plantas y una banquita. Y mi prima nos tomó la foto. Y esa fue como la foto que le mostré a mi familia. Que ya como que estábamos saliendo, ¿no? Que la cosa iba un poco más seria. Porque de hecho se las veían venir. Pero algo de sospechas nomás, ¿no? Sí, yo creo que era bastante obvio también. Porque estábamos saliendo cada día. Haciendo muchas cosas. Yo aprendí cómo manejar su camioneta. Y es un manual. Así que aprendí a hacer eso. Fuimos a la playa, como dije. En zoológica. Solo fuimos para pasar en el carro. Y hablar. Y no sé. Diverciamos haciendo cualquier cosa. Sí, es verdad. Me acuerdo que a veces ella ponía música que le gustaba en inglés. Que era música country. Que yo en verdad no había escuchado antes. Y yo le ponía la música peruana, ¿no? Un poco de cumbia, creo. Cumbia, salsa, bachata. Como un poco de todo. Siempre era algo nuevo de compartir. Sí, y después de eso. Me acuerdo que era 28 de julio. Era Fiestas Patrias. Y el día quedaba con mis amigos del colegio. Para ir a Celentín, Cajamarca. Para una feria. Y entonces tenía que irme. Me tuve que ir por unas semanas. Y me acuerdo haber ido un Subway con Angela antes. Y como que nos estaba escribiendo. Diciendo que iba a pasar rápido. Y bueno, fuimos a Cajamarca. Y me acuerdo que de regreso yo tenía muchísimas ganas de verla. No paré para nada. Y me fui directo a Lima. Mis amigos a veces querían parar. Querían comer. Y me decía, no, no. Más tarde. Y paramos creo que una o dos veces para comer. Y llegué rápido. Y bueno. Sí, queríamos pasar más tiempo juntos. Y después de eso yo fui a un viaje por dos semanas. Y mi tiempo estaba acabando. Y en ese punto, cuando yo estaba en Piura. ¿Cómo lo sentiste de nuestra relación? Como en algunos meses yo voy a regresar a Estados Unidos. Sí, bueno. La extrañaba mucho. Porque ya nos habíamos acercado bastante los dos. En ese momento yo sabía que quería una relación con Angela. Pero por otra parte tenía en mi mente que se debieron un par de meses. Quizás en ese momento o un poco antes de eso. Yo la verdad no tenía nada de fe en las relaciones a distancia. Y bueno. Hasta que me tocó y la vida te sorprende. Entonces. Así que ¿Cómo fue la día que me preguntaste de ser su novia? Como oficial. Después que me había regresado de su viaje de Piura. Le dije para ir a Cusco. Y fue el 31 de octubre. En Halloween. Y yo tenía pensado ya como que pedirle. Pedirle para estar como enamorados. Que bueno, se acostumbra acá en Perú. Cusco, ¿no? Pero no sabía cuándo. Y todavía tenía en mi mente eso de que se iba a ir. Y todo ese tema, ¿no? Entonces. Llegamos el 31, me acuerdo. A las 7 de la mañana. Llegamos al hotel. Caminamos hasta Xaguapá. Fuimos caminando. Fue muy larga caminando. Fue una calle. ¿Recuerdas? Pero el camino atrás fue muy bueno. Porque era bajo. Más fácil. Y recuerdo que tú estabas corriendo en un... Donde hay paso. Corriendo a algunas llamas. Ah, sí. Que ya tocaron la llamita. Pero se me escaparon todas. Estábamos en la plaza. Era 31. Halloween. O día de la canción criolla. Como prefieran. Toda la gente estaba en la plaza. Montonada. Un montón de gente. Y dije, bueno. Tenía... No lo tenía planeado. Pero ese sentimiento que a veces te da. Y dices, es el momento. Entonces el lugar como que más rápido se me ocurrió. Que sea un poquito más como especial. Fue ahí en Papachos. Y bueno, fuimos. Y le dije, si quieres ser mi enamorada. Y me dijo, sí. Y la pasamos muy bonito. Y yo recuerdo dibujando porque en ese restaurante hay un papel crayón para dibujar. Y creo que yo estaba dibujando como Machu Picchu 2017 y corazones y todo eso. Así que tomamos fotos de ese papel. Y una persona del restaurante nos tomé una foto también. Y ahora todos nuestros aniversarios son en Halloween. Así que podemos viajar cada año. Sí, sí. Ahora no pensé mucho en la fecha. Solo fui por ello. Sí, fue muy buena. Así que regresemos de Cusco. Pero el sueño y todo de esa fairy tale estaba acabando. Y yo voy a Estados Unidos. ¿Qué pasó en ese punto, Álvaro? Ah, me acuerdo que el tiempo que se estaba pasando. Y tengo muy claro un momento que estábamos en mi carro manejando. Y Ángela me dijo, nosotros podemos hacerlo. De verdad como que estoy muy segura de ti. Y se fue, ¿no? Bueno, en ese punto yo estaba hablando con mi papá que tal vez voy a cambiar mi boleta o tal vez voy a regresar otra vez a Perú. Porque en ese punto fue como cinco meses. Así que yo estaba muy acostumbrada a Perú y yo sabía que puedo sobrevivir en Perú. Así que yo estaba muy feliz y muy abierta de regresar a Perú y pasar mucho más tiempo en Perú. Así que nosotros teníamos muchísimas opciones. Sí, bueno, tuvimos la suerte de tener todas las opciones. Al final no me acuerdo cómo y cuándo fue que decidí ir a Estados Unidos. Pero tuvimos la oportunidad que ella me invitó a su casa. Fuimos un 19 de enero, si no recuerdo. Ese fue el día que yo viajé a Colorado por primera vez. Era complicado de cambiar las boletas de Spirit. Así que fui a Estados Unidos de todos modos. Y dos o tres semanas después, Álvaro tenía planes para ir a mi casa para conocer mi vida. Sí, pero creo que fue una semana, Angie, ¿ah? Fue muy poquito tiempo. Recuerdo que la primera vez que llegué a Colorado, mi primera impresión fue cuando salí. Literalmente era como entrar a tu freezer. Era súper frío, súper, súper frío. Sí, la pregunta más importante. ¿Qué es... Pupi? Ese es nuestro secreto muy grande. No sé cómo nació la palabra Pupi para decirnos. Como que Pupi, Pupi. Yo creo que todo empezó cuando empezamos a salir. Para mí era muy nuevo que me digan como que babe o baby, ¿no? Baby Boo. Entonces... Él, él me empezó a llamarme Baby Boo. Sí, no sé por qué, porque también creo que en Estados Unidos dicen Boo. Y un día quizá me puse creativo o estaba siendo tonto. Y Angie también como que me empezó a repetir. Y así fue como fue mutando de un babe a un Bupi. Bueno, sí. Somos muy felices haciendo cualquier cosa. Siempre nos divirtimos mucho. Bueno, hay mucho más sobre Bupi. Pero eso es todo lo que ustedes pueden saber. Sí, es confidencial. Ya hemos... Ha sido un montón revelarles este secreto. La verdad, nadie sabe esto. Deja en los comentarios qué te parece la palabra Bupi. Decirnos cuál es la cosa más extraña que has llamado a tu enamorado. Ya, eso está bueno. Ahora las preguntas más importantes. ¿Qué es la cosa más difícil de tener una relación de distancia? Bueno, la cosa más difícil no es la distancia, sino es el tiempo separados. En una relación normal, aunque se vea un poco, aunque se están juntos físicamente, ¿no? Pero en una relación de distancia están distanciados. Entonces, a veces coincidir, porque cada uno está haciendo lo suyo, entonces, si uno está trabajando en un momento y el otro está en tiempo libre, el otro está en tiempo libre y el otro está trabajando, coincidir es muy importante para poder hablar, ¿no? ¿Qué es eso? Un pedo. ¿Un pedo? Sí, Angie se tira muchos pedos. ¿Vas a poner eso en el video? ¡Claro, Pe! En verdad, lo más importante en una relación de distancia es siempre tener presente la otra persona. Yo estaba haciendo caras muy erradas mientras estabas bailando. ¡Bailando! No importa, creo que ya todo el mundo conoce lo divertida que eres. ¡Todos juntos! Deja un like para mí. Sí, por favor, deja un muy grande like para Álvaro y todas las cosas buenas que él hace. Él siempre está trabajando muy duro para nuestra relación, me trata lo mejor. Sí, yo también, y la verdad que, bueno, ustedes ya conocen un poco de Álvaro y por sus videos, pero la verdad que no tengo palabras porque es simplemente increíble. Es la mejor... Es la mejor... Y le amo mucho a mí. ¡Aww! 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 Poco tiempo que nos queda, tenemos que estar separados, pero en súper rápido, vamos a estar juntos y para siempre. Sí. Sí. Bueno chicos, asegúrate que estás suscrito y haz clic en el timbre para no perder ningún de mis futuros videos. ¿Tienes alguna cosa más para decir a la Rose Gang? Bueno, muchas gracias por su apoyo y por siempre estar apoyando a Angie, y me gusta que les guste ese contenido, así que sigan compartiendo y viendo más videos, que se vienen muchos más. Sí chicos, muchísimas gracias por todo su apoyo, les quiero tanto, y como siempre, nos vemos acá muy pronto. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!